Buenos días, Gaspar. ¿Ya estáis en plena temporada de poda aquí en Azurica? Sí, empezamos a principios de noviembre, más o menos. Entonces, ahora mismo lo que realizamos son podas, sobre todo interferencias con vivienda, con farolas, señales y algún terciado si lo necesita por proximidad con la vivienda y demás. ¿En esta zona en qué árboles estáis actuando? Este se llama un plátano, un nombre común, un plátano hispánica. Hemos hecho almeces, acacias, olmos... Estos días están podando en vuestra zona, ¿qué tal están podando? Estupendamente, estupendamente. Estamos deseando de mucho tiempo que corta un poco de ellos o que corta más ramas, porque ha crecido enorme. Es necesaria la poda. Es necesaria la poda. ¿Qué hace de noviembre a marzo? Porque es la temporada en la que se puede actuar y no hacer daño al árbol, ¿no? Exacto. Ahora es cuando tiene la parada vegetativa y es cuando se actúa un poco más drástico. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que tener? Primero lo que es el suelo, que tenemos que balizar por el tema de los ciudadanos. Y luego el que está podando de arriba y el que está abajo, llevan casco de seguridad con protector auditivo, gafas y guantes de seguridad y el arnés, por supuesto. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antonio, el objetivo de este año, mil árboles en Azuqueca Podados. Efectivamente. Este año la campaña que se comenzó en mes de noviembre tiene como objetivo, en principio, la poda de mil árboles por los parques y la avenida de Azuqueca Henares. Es una poda selectiva, una poda de limpieza, de interferencia del árbol, limpieza de farolas, interferencia sobre todo a las viviendas de los vecinos, que realmente es donde molestan. Primero podamos y en unos días se recoge toda la obra. Efectivamente. Una vez que se poda en la calle entera, se meterá una limpieza con barredora y sopladora a fondo para que la calle quede en perfectas condiciones. Ya veo que esos plataneros ya están podados. ¿Me enseñas otra zona que ya habéis podado? Sí, por supuesto. Aquí se nota la diferencia de poda. Aquí puedes comprobar que es otro tipo de poda. Es una poda ornamental de estas moreras que unen el paseo del lado izquierdo con el lado derecho y hacen un túnel de frescura en verano impresionante. Es un paseo muy bonito. Además de la poda, ¿estáis haciendo algún tratamiento de jardinería esta mañana? Sí, ahora estamos en la época también de desbroce. Pues me voy a verles. Hasta luego. Venga, muy bien. Hasta luego. Sonia, ¿qué estás haciendo tú concretamente? Pues desbrozando. Estamos haciendo perfiles de jardines y preparándolo un poco para la temporada ahora de primavera y dejando todos los jardines acondicionados un poquito, quitando malas hierbas y eso. Os dejo que veo que tenéis trabajo. Muchas gracias por todo y que terminéis muy bien la campaña. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.